Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Primera línea del Metro de Bogotá. ¿Por qué se demorarán un año en el plan de manejo de tránsito para la estación de integración BRT? Lease Transmilenio o NQS Sena en el Frente de Trabajo 3. En este video llevamos al máximo nivel de detalle y precisión un tema que hemos tratado con anterioridad, donde además he contado con la cooperación de mi corresponsal estrella, Kevin, quien casi a diario me comparte videos tomados en el lugar, gracias a que se transporta por esa ruta en Transmilenio. Breve repaso, en este lugar tendremos la estación 9 de la primera línea y además deberán tener en cuenta la integración con Transmilenio. Esto quiere decir que las columnas del viaducto cambian de forma, de un diámetro de 2.5 metros a dos columnas de 3 por 1 metro y extremos en semicírculo. Esto es con el fin de maximizar la accesibilidad cuando se ingresa al vagón de Transmilenio, bien sea para tomar buses o para subir a la estación número 9 del viaducto. Les recomiendo un video sobre el tema que muestra sobre planos de diseño de detalle la información, enlace en la descripción. La cimentación. A finales de enero de 2024 vimos una enorme piloteadora PHC de las que incan los famosos pilotes huecos, con saludo especial al ingeniero Rafael Fonseca. Cada vez más famoso ahora por la mención que hizo el alcalde. La sorpresa en la medida que mi corresponsal Kevin reportaba con imágenes el lugar, es que en las últimas tres semanas empezamos a ver el armado de canastillas para pilotes pre-excavados, los que eran usados más comúnmente en cimentaciones de grandes estructuras. Entonces, ¿para qué la piloteadora PHC? Este canal elevó petición a la empresa Metro de Bogotá, requiriendo diseños BIM o Building Information Modeling para mayor exactitud en los detalles. Obtuvimos respuesta y es lo que empiezo a mostrarles a continuación. Recorrido virtual. Empezamos enfocando en amarillo el trazado de la primera línea del Metro de Bogotá. Acercamos la vista para ver en rosado el tramo del Frente de Trabajo 3. Al final de este tramo, encontramos el polígono amarillo que resalta el PMT o Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la Secretaría de Movilidad entre la Avenida Primero de Mayo y la calle Octava Sur. Nos acercamos aún más para enfocar la ubicación precisa de los apoyos, la cual está georreferenciada y basada en los planos de ingeniería de detalle. Noten que los apoyos en la estación 935 a la 938 serán de tipo pilotes huecos, para que suene más técnico, pilotes PHC. Acercamos aún más la vista para apreciar los 12 pilotes que conforman el apoyo 35. La forma de anillo nos indican que son PHC. La piloteadora PHC trabajará entonces hasta el apoyo 39. Desde ese lugar, donde tendremos la estación 9, empezamos a ver pilotes entre 1.5 y 1.8 metros de diámetro. En la vista vemos los apoyos 1 al 3. Seguimos avanzando con dirección norte para ver los apoyos 4 a 6 de la estación 9. Ahora, dejando la zona de la estación, empezamos a ver los apoyos que conducen a la estación 10, es decir, ese 10.1 al 2. Siguen siendo de tipo pre-excavados. Aquí notamos un cambio interesante en la distribución de los apoyos, porque están fuera del eje del viaducto y a cada lado del mismo. Me refiero al apoyo 10.4. En este lugar tendremos una de las estructuras tipo pórtico, usadas fundamentalmente en las zonas de curva. Seguimos avanzando para ver los apoyos 6 y 7, donde se destaca la distribución del apoyo 7, ya que en este caso no va paralelo a la curva del viaducto. En este punto vemos los apoyos 8 al 10. El foco de atención está en el apoyo 10, porque volvemos a tener pilotes PHC. El siguiente nivel, por primera vez en este canal, pasamos a explicar sobre el modelo BIM, que es el producto de tener los diseños de detalle del viaducto aprobados y no objetados por la interventoría. Podremos apreciar de una manera aún más precisa y didáctica los detalles de esta cimentación. Empezamos con la vista superior del viaducto. El primer detalle que les quiero mostrar son los apoyos tipo pórtico del extremo sur de este plan de manejo de tránsito. Noten que por diseño y con el fin de soportar de una manera más eficiente las cargas dinámicas, aparentan estar, comillas, torcidos. Noten ahora que cuando pasamos por las columnas de la estación, apreciamos las dos columnas a cada lado, como lo explicamos al inicio. En este punto vamos a ver una novedad, un puente curvo que se construirá con la misma técnica del puente norte de la zona del Pulpo, en la avenida Primero de Mayo con la avenida 68, carros de avance, voladizos sucesivos. El vano central tendrá 70 metros de largo. En esta vista apreciamos el apoyo que está girado respecto a la paralela de la curva del viaducto. Al cambiar la proyección, notamos la estructura tipo pórtico en el extremo sur del tramo que estamos analizando. Finalmente, nos devolvemos al inicio y ajustamos la proyección para ver la vista superior con la que iniciamos. Nota de cierre. Como lo anuncié al comienzo de este video y fieles al compromiso de informar de fuente oficial, podremos despejar cualquier duda. Si la explicación resultó difícil de entender, por favor no duden en comentar. No se trata de impresionar, sino de llegar al máximo de audiencia posible. Este canal no es para ingenieros y arquitectos. Es para toda persona que desee entender un poco más qué es lo que realmente están haciendo en esta obra de infraestructura, la más grande jamás vista en el país, con este método constructivo y con tecnología de cimentación nunca antes conocida en esta magnitud y dimensiones. Aclaro una vez más que yo no soy fuente de información y bajo ningún motivo entrego planos ni modelos. La fuente oficial en este caso es la empresa Metro de Bogotá. Quien quiera algo de lo que muestro, deberá pedirlo como lo hice yo, mediante PQR o petición. Por esta razón, las imágenes incluyen marcas de agua aún más fuertes, para que me ayuden reportando si están siendo usadas en otro lugar, donde claramente no cuentan con mi consentimiento. Bonus Track Sobre el contrato y los pagos de la nación Hay que dejar claro que el contrato de concesión, hoy vigente del Metro, está estipulado justamente a hacer los pagos de acuerdo al avance de obra. Si la obra evidencia retrasos, no se hacen los respectivos desembolsos, como lo contempla el referido contrato. Los recursos para hacer pagos contra el avance de obra provienen de los diferentes actores del sector financiero, como la banca multilateral, el BID, el Banco Europeo de Inversiones y el BIRF, además de ahorradores en general. Todos ellos apostaron y creyeron en el Metro que hoy por hoy se ejecuta en la capital. Ahora bien, por su parte la nación debe pagar, vía vigencias futuras, el 70% del valor total de la obra, compromiso que por ley le corresponde. Y es allí donde el actual gobierno no puede dejar de honrar esa obligación soberana que, valga recordar, va hasta el 2048. Así, es claro que el avance de obra en nada depende del desembolso de vigencias futuras. Y finalmente, si hay retrasos en el frente de obra, existen contractualmente mecanismos sancionatorios, como multas para el concesionario, por ejemplo. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.